Hay un camino del alma Ronda de fuego divino Suave luz de tu amor En cada estrella del cielo Ha dejado su marca un destino Que sabrá renacer en su interior Por tu amor Viajaré una eternidad Solo por volverte a ver Y sentir una vez más Por tu amor Viajaré una eternidad Y aun sabiendo que reirás Soñaré tu regreso Eres la voz que adivino Formas que beso dormido Al tener de tu ilusión Vive tus sueños sin tiempo Por los siglos de todas mis vidas Y será inmortal mi corazón Por tu amor Y será inmortal Y aun sabiendo que reirás Soñaré tu regreso Suenan campanas Lazos eternos Más y más fuerte Y mal Por tu amor Viajaré una eternidad Viajaré una eternidad Solo por volverte a ver Y sentir una vez más Y sentir una vez más Y sentir una vez más Por tu amor Viajaré una eternidad Y aun sabiendo que reirás Soñaré tu regreso Soñaré tu regreso